Bien, ¿a quién amas tú? Yo no quiero nada, necesito hacer que votar su mano ¡Ajajaja, weón! La media perso teniste, la media cañada, weón ¡Ay, ay! ¡Toda! ¡Pum! ¡Ay! ¡Uno bueno, uno! ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todos! Estamos en un nuevo, querido video del mundo de reacción y vamos a reaccionar a la segunda parte del video Laura Oso, el yerno Este bueno es desgraciado es más desgraciado que no vende, te lo digo sinceramente sinceramente ¡Es más, creo que todo el mundo quiere lincharlo a este desgraciado! ¿Quieren sacar la vez, señorita Laura? ¡Por favor, no griten! ¿Quién es Susana? ¡Ah! No me digan, este hueón quería vender no sé si vieron el video anterior sino... ¿Quién es Susana? ¿Quién es Susana? ¿Aca hay una Susana? ¿Quién es Susana? ¿Quién es Susana? ¡Ah! ¡Esa supuestamente es la que lo ama de verdad, po! ¡Porque la que está embarazada es esa! ¿Viste que está regalona del rancho aquí? ¡Aca hay una Susana! ¡¿Qué pasa es Susana? ¡¿Qué pasa es Susana? ¿Quién es Susana? ¡Uuu! ¡Adele, le gusta a alguien! ¡Aaah! ¡Pelizaje! ¡Maldito! ¡Si no puede estar vivo! ¡Pelizaje! 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 ¡Oh, mía! ¡Yo soy yo de basura! ¿No te acuerdas que soy yo? ¿No te acuerdas que me vas a arrobar a mi casa? ¡Arrobar a mi casa! ¡No, no! ¡Esta es una basura! ¡No, no! ¡Esta es una basura! ¡No, no! ¡Tú no te metas! Yo estuve con él seis meses, señorita Te sacaba plata, ¿verdad? Él me ha dejado a mí en la calle, ahorita yo vendía dulces, señorita A mí me ha dejado en la calle porque siempre me decía que su mamá estaba mal Que por favor le prestara, yo siempre le puedo... ¿Por qué ha venido acá? ¿Quién quieres ayudar tú? ¡A esta muchacha que me da pena, señorita! ¡La misma que casi te saca la chus! Bueno, ella misma... ¡Esta es una basura! Anda negando que ese hijo es de él Ya, ok. Quiere ayudar a la buena, a la que está embarazada, ok. La está ayudando ¡Esto es él! Ahora, para robarme a mí me dice, no te preocupes No te preocupes, por favor, Susana ¡Vuelve conmigo! Yo solamente la estoy utilizando Y te estaba utilizando a ti, estúpida ¡Eres una mierda! ¡Esta es la mitad! ¡Jajaja! ¡No es lo más que le quería ayudar! ¡Yo te quiero ayudar, estúpida! ¡Eres una concha! ¡Meta que simpatia! ¡Esta es la mitad! ¡Él quiere quitarle la ca... ¡Él quiere quitarle la ca... ¡Él quiere quitarle la ca... ¡Él para llevarme a vivir a mí ahí, señorita! ¡Ay, güeón! ¿Cómo me va a llevar a mí a vivir? ¡Esto es un desgraciado! ¡Y tú aceptas que ese hijo es tuyo! ¡Porque ahí está! ¡Lo todo está hecho todo el plan! ¡Adelante con las imágenes! A ver eh Es que yo no voy a estar contigo, sueltame Eres una basura, eres un desgraciado ¿Cómo has podido hacerte esto? ¿Tú qué cosa traes? ¿Que yo voy a entrar a esa casa donde vive esa mujer contigo? ¿Dónde hay...? ¡Vean! ¡Vean! ¡Abajo! Se están agarrando machetazo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégale! 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 ¡Con el zapato! ¡Vean! ¡Mira! ¡Está con el zapato! ¡Vean! ¡Miren! ¡Miren! ¡Está con el zapato! ¡Si está bien genial! ¡Miren! ¡Aquí! 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 ¡Se! ¡Wam! ¡Los ojos rojos de pura ira! Quiero que miren aquí abajo ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí le empezó a darle a su papazo! ¡Ahí! ¡Se le cae el zapato! ¡Ya conchito! ¡Cagaste! ¡Ahí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Eh! ¡Duele! 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 ¡No sabe que esta criatura es su hijo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero había planeado todo para sacar a la señora de su casa! ¡Pero sabes quién es el verdadero amor de él! ¡Ah! ¡Tiene una! ¡Una dos! ¡Tiene una cuarta! ¡Espera! ¡Buena este hueón tiene como la la! ¡Eee! ¡Eh! ¡Tiene la varita turnia a este hueón! ¡Ja! ¡Duele! ¡Pero cómo! ¡Un verdadero amor! ¡V**! ¡Uuu! ¡Le tiró el amor! Es tu propia hermana menor, adelante No, pero espera, esto es como un concurso, quiero que vea esto, ella esta mirando, casi como que no se que vea Es tu propia hermana menor, adelante AHHHHHHHHHHHHH La hermana le esta comiendo la color a esta y despues de sacarle la cristal se vienen los charchazos a la hermana no? ahi esta la hermana, la hermana menor ahi se la sacaron ahi se la sacaron ahi se la sacaron rico señor gato vaya a tener que dormir en el sofá te digo sinceramente asi te hace llamar hermana maldita asi te hace llamar hermana maldita le dio los medio guamazo me vas a decir que no te has dado cuenta la clase de basura que es? este hombre le ha dicho que va a estar conmigo que no va a estar con mi hermano no te das cuenta que lo unio que quiere es utilizarla de ella es que la ha usado a ella es que es un desgraciado no te das cuenta? si me he dado cuenta pero el me quiere a mi con mujeres que no tienen ni una neurona en la cabeza impresionante aqui va a ser un recuento creo no? ella se quedo con el hombre me ama me quiere y ya esta ya ahora la otra el me ha dicho que me quiere que la va a dejar ahí y que no va a estar con ella tu no me has dicho a mi que vas a estar conmigo naaao yo quiero un charchazu weeeen ¿qué pasó ? ¡ON A MÁS ME ANTO CINEMAS! ¡Jajajajajajajajajaj! ¡Ahhh! La hermana peleándose por la gracia ¡Jajajajajaja! La hermana rándose de guapá se muere una patada así de saiyajín Bien a quién amas tu ¡Uno quiero andar! ¡Jajajaja! ¡Ueon! ¡La media perso! ¡Ni la media cañada! ¡Ay! Ahí ¡Toda! Ahí ¡Uno bueno, uno bueno! ¡No, pero mueven weon! ¡Que vamos a volver! ¡Le pegaron el medio chole que me quita, mira! ¡A ver, ahi! ¡Acá no, no! ¡Se saca! ¡Vuenas a matar la jarra weon! ¡Y aquí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos! 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 Lo están cagando, ya dice, este bueno es muy... ¡Hola! Hacés que ganarse la plata, dice Teder, ¿ah? ¿No queréis ser actor? ¡Cagaste! Una semana de recuperación, el quirófano. ¿Ajudarte con la psicóloga? ¡No quiero que me ayude! ¡No tengo como por ahí para ir al hospital! ¡Ahora! Una mujer que hace lo que tú has hecho, no tiene perdón de... Oye, es chistoso el programa de Laura porque le regalaba casa, auto... Y después se encontraban las mismas actrices en otro capítulo hablando... ¡Ocha hueá diferente! ¡Sí! ¡Genial! ¡Tú te vas a hablar si me dejas! ¡Que la saquen! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ay! La gente le... la gente le pega, hueá. La abogada va a poner una orden para que este hombre no se vuelva a acercar a la casa de ustedes. Nosotros les vamos a ayudar con el parto. Vamos a desuncarte para que puedan trabajar. ¡Tranquilo! 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 ¡Le están dando besitos! ¡Ay! ¡Claro! ¡Como si! ¡Ella queda siempre de buena! ¡Bueno! ¡La Virgen María! ¡Era! ¡La mamá de la Virgen María era Laura! ¡Puta que siempre que quedaba de buena! ¡No estamos rogando, por Dios! ¡Tranquila, señora! ¡Tranquilo! ¡Y de verdad! ¡Hay veces que yo me quedo indignada cuando termino los programas! ¡Porque me da rabia el hombre, obviamente, es un desgraciado! ¡Pero no concibo! ¡No concibo! ¡No me entre en la cabeza! ¡Ajajaja! ¡Ya no! ¡Se ponga ordinaria! ¡Que hayan mujeres tan descerebradas! ¡Que sabiendo que el hombre es un desgraciado! ¡Se sienten acá! ¡Lo quiero! ¡Lambo! ¡Mira la cara, weón! ¡Qué boleto sigo, weón! ¡Que hayan mujeres tan descerebradas! ¡Ya! ¡Que sabiendo que el hombre es un desgraciado! ¡Se sienten acá! ¡Lo quiero! ¡Lambo! ¡Es decir! ¡Parece que les gusta que los hombres la maltraten! ¡No! 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 ¡Que era lo que el de señora Laura! ¡Se siente, se siente! ¡Y bueno! ¡Se siente, se siente! ¡La Laura lo siente! ¡Y bueno chicos! Si no eres parte de la familia dale suscríbete ¡Ultra Mega Genial Fabuloso Like! ¡Create que les gusta el huevo a todas! ¡A todos pues weón! ¡Déjales al ultra Mega Genial Fabuloso Like! ¡Y comparte este Kirae Guido! Porque me cago en la risa yo con esto ¡Yo creo que tus amigos también! ¿No? ¡Un abrazo tremendo! ¡Ha sido un nuevo Kirae Video del mundo de redacción! Y suscríbete para más contenido Bye-bye Para más con dinero Así